Un par de vecinas que habitan el número 814 de la calle Quintana Roo, casi esquina con Cajeme, han sido objeto en dos ocasiones de invasión en el terreno que linda con el patio de su casa, acusó Lourdes Zambavisca, quien es enlace del programa Policía en mi Colonia y activista social a favor de la familia del sector noroeste. Prueba aquí están las máquinas, la señora está muy mala y la hija también, muy malas están. Yo les recomiendo que vayamos a tomarle una foto a la señora y que ella de su viva voz les diga por qué se cayó y por qué está quebrada, por qué este señor la hostigó. Lo que pasa es que mire, desde aquí hasta donde está el cerco allá, era un excedente que quedó del terreno. El terreno de ellos, que ni es de él, es de su esposa María Castelo, depende de allí para allá. Entonces este amigo vio que quedaba este excedente solo y él se apuró a ir a arreglarlo. Señaló que el autor de lo que consideró un atropello por derrumbar con maquinaria una barda y hacer una zanja es Manuel Gallegos, quien presentó un documento extendido por un funcionario de desarrollo urbano. Que el arquitecto Méndez le está extendiendo, pero el arquitecto Méndez no tiene por qué andar haciendo eso si sabe él, el arquitecto, sabe muy bien que este terreno no pertenece a Manuel Gallegos, no pertenece a él. Este era un excedente que quedó, el muchacho este de aquí, de esta casa. Hace tres años cuando salió el Manolo Barro, vinieron a tumbarle, a quererle quitar todo lo que era el agua, drenaje de la calle. Cuando a mí personalmente fueron y me avisaron, pero yo ya sabía cuál era lo que ellos querían, el terreno es lo que querían. En tanto que una de las afectadas, Armida Yesenia Acuña Valenzuela, mostró documentación en la que acredita que ella y su esposo han estado pagando los prediales del terreno que les pretenden despojar. Ya ha pagado prediales mi esposo y pues aquí están los papeles. ¿Usted muestra la documentación de que le pertenece a esta parte? Sí. ¿Qué es lo que le dijeron a esos señores? Nomás llegaron y me tumbaron y yo me arranqué por la señora, pero no me hablaron ni nada. Y por culpa de ellos mi mamá se cayó y está quebrada y ahí la tengo solita. Que nos ayude, porque no se me hace justo que el más amolado siempre lo amuela. Mientras que la señora Armida Valenzuela Guerrero, de 84 años de edad, estaba convalesciente en el momento que escucharon las máquinas haciendo maniobras en el patio de su casa. Ya ve, mire aquí, en la cama, nomás por causa de esos gentes tan malos que me dijeron que iba a la tumba y estaba yo solita. Y entré a la entrada y me caí. Se cayó, ¿a qué le pasó? Me quebré este muslo, se quebraba. ¿Y tuvieron que operarla? ¿Mande? ¿Tuvieron que operarla? Sí, yo tengo desde noviembre y diciembre. Así es una injusticia y no fue una ni dos algunas veces las que vinieron y la última vez fue cuando caí ahí, de puro miedo, de nervios. Doña Armida, al igual que los vecinos, solicitan apoyo a las autoridades correspondientes, pues no quieren más intimidaciones en su propio hogar. El presidente el viernes lo vi yo y el presidente quedó de venirlos a apoyar, pues, y le dije yo, vayan allá, le dije, para que se enteren bien cómo están, porque no es igual a que les digan, a que ellos vengan y vean el terreno, cómo están, ¿no? Pero el amigo es una gente muy abusiva, este señor es una gente muy abusiva. ¿Cómo se llama? Manuel Gallegos, Manuel Gallegos. ¿Qué cargo tiene él? Pues ahorita lo único que anda haciendo es peleando los terrenos de su esposa. Cabe mencionar que la contraparte, en vez de ofrecer una aclaración y manifestar su postura, solo se dedicaron a tomar fotos y videos a las denunciantes y a la prensa que estuvo presente. Con imágenes de Mario Bracamontes y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias.